en este momento se está entregando a césar gamer uno de nuestros suscriptores que está suscrito al canal de my vida al canal de celine y tiene sus puntos estamos otorgando a moco en este en este momento ahí está otorgándole a moco cómo pueden ganar premios fácil fácil nuestros cuartos de youtube nuestros cuartos de twitch los cuartos de facebook vayan a youtube o a twitch suscríbanse porque es de la única manera que pueden ganar y compartiendo el directo nuestros cuartos de facebook compartido el directo en un grupo de free fire nuestros cuartos que están mirando ahorita en youtube y twitch suscríbanse tiene que estar suscrito al canal de my video al canal de celine y tener un mínimo 25 puntos para poder ganar vamos a checar aquí el aire de nuestro cuate ahí está y césar buscamos que nos faltan a ver se está checa tu región por favor césar pero tiene que ser tiene que ser tiene que ser la región la región de norteamérica bróder o tal vez el de no me gano no me gano es de estados unidos pero no así pero mira me dice que está que estás en otra región bróder chile que se conecte a ver conéctate bróder conéctate y agrégame tú como saco puntos dice tienen que estar suscritos tienen que estar suscritos dale vamos a dar cinco minutos y en cinco minutos no dice estoy conectado a ver agrégame agrégame tú por favor ahí está si en cinco minutos no aparece césar se la gana se la gana juana eh si en cinco minutos no aparece césar se la gana se la gana juana eh se la pico ahí está apúrale apúrale ahí está mi ID apúrale bro vamos a ver dónde está césar yo digo que me la regale a mis te la regalo a ti gracias romayera me suscribo he visto tu día desde hoy en el día vi cuando estabas donde está jugando en la otra cuenta donde ibas en oro o quiroqui brother es cierto francisco muchísimas gracias francisco yo con una cajita en la que enferma dice gochila que yo me la gana si? ok gochila lo que se ganó fue que yo lo maté si no a mi dice alfredo ya te tengo de amigo de amigo ok perfecto entonces aquí aquí me tienes que salir ahorita en este momento este vamos a ver que sea esta región dice césar gamer reinicia el juego ah reinicia el juego ok perfecto ok me están diciendo que reinicia el juego vamos a ver ya lo reinó todo ahí está muchísimas gracias a los suscriptores muchísimas gracias a aquellas personas que están suscribiendo tío va a mati obama ya llegó mi tío mamá saludos tío mamá como estas llamen cabrones verx si es de otra región se la se la gana juan jajajaja si cierto legend verdad? si es cierto bro si es de otra región se la gana juan eh damaris muchísimas gracias damaris y no ha mandado nada de luz no llegan no están llegando no están llegando muchísimas gracias por compartir el directo vamos a checar ya te mande directo esta ira el legend bro está igual que tuve muchísimas gracias a dynamic thank you very much dynamic por haber mandado por haber hecho este palo o será que sólo manda sólo aparece cuando tengo conectado como se dice ahí está cesar este cerro y yo yo mi luz lo mandó con cualquier cuenta no 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 la tengo conectada sólo una no no te preocupes pero tienes que este enviarme a mí dice con suscríbete no de suscríbete porque siempre hacemos regalos siempre hacemos regalos en este momento se le están entregando a nuestro cuate césar 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 se le está entregando a moco nalga me dios moco ahí está ahí está besitos en la ojo y se la maquina valieron estamos caeros ahí está muchísimas gracias a ellos muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por participar para